... Vamos a comenzar la clase de hoy que marca un salto importante para el estudiante de diseño y para el de turismo también, porque vamos a entrar en la fase del paso de una etapa del desarrollo humano que va a cambiar con la llegada de la revolución industrial. De manera que hagamos un repaso de lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a empezar la primera mitad de la clase, esto lo agregué esta mañana un poco para ayudar, aquel que esté medio desorientado en el curso. Vamos a empezar la primera mitad de la clase con el siglo XVIII, el llamado siglo de las luces, donde, como ustedes recordarán, habíamos terminado la clase anterior con el barroco, que se ve iniciado en el siglo XVII y termina en el siglo XVIII. La continuación que vamos a seguir hoy es el rococó, que es, digamos, el arte que más va a manifestar las aspiraciones del llamado antiguo régimen o de la monarquía. Y a partir de ahí vamos a ver, a medida que terminamos con este primer bloque, vamos a llegar a comentar lo que son las reales fábricas creadas por la monarquía, real fábrica de gobelinos adquirida por Luis XIV y desarrollado a posteriori, real fábrica de porcelanas, de cristales, lo que van a ser las manifestaciones de artes aplicadas en el rococó. Y luego va a venir una violenta reacción, primero anticipada por el llamado estilo Luis XVI, pero que después va a encarnar el ideal de la revolución francesa, que es el neoclasicismo, donde es un fuerte contraste con respecto a la estética rococó, que va a encarnar el ideal del antiguo régimen monárquico. Ahora, con la revolución francesa, el neoclasicismo va a ser como el periodo, el estilo de bandera, que va a proclamar los ideales de la revolución francesa. Y que también va a coincidir con el desarrollo de la revolución industrial. La revolución industrial que va a cambiar el panorama de la humanidad, porque va a implicar la fabricación en serie, el desarrollo a lo largo del siglo XIX, de cambios en la forma de producción, que van a cambiar toda la vida y nuestra vida. Es decir, de algún modo el confort del que disfrutamos en nuestra vida cotidiana tiene que ver con la revolución industrial, con la fabricación en serie, y la carrera de ustedes que estudian diseño tiene que ver justamente con el inicio y desarrollo de la revolución industrial, que va a marcar un antes y después en la historia económica mundial. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la primera parte. La segunda parte, después del descanso, me van a tener que llevar el ritmo, vamos a ver el desarrollo de la revolución industrial en el siglo XIX, donde el periodo de la historia del arte más representativo es el romanticismo. Romanticismo que va a encarnar ya la vuelta del antiguo régimen, pero que va a volver con un proceso que se llama restauración monárquica. Y que va a vivir el romanticismo, las luchas entre el ideal impuesto por la revolución francesa, igualdad, libertad, fraternidad, con las intenciones de la monarquía repuesta, que nunca va a poder volver como monarquía absoluta, sino como monarquía constitucional, porque una vez que el ciudadano adquirió derechos, es muy difícil que renuncie a ellos. Pero es un periodo muy significativo porque coincide con la revolución industrial y con movimientos sociales muy importantes que vamos a empezar a comentarlos en el segundo bloque de esta clase y luego la próxima clase le vamos a dedicar toda una clase entera al siglo XIX. Bueno, esto es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. La clase, desde el punto de vista de los periodos de la historia del arte, también me entretuve esta mañana, me llevó un montón de tiempo, espero que lo disfruten, porque esto parece sencillo, pero me llevó un par de horas. Vamos a mencionar los periodos que vamos a ver, Rococó como origen en el siglo XVII con el barroco, la llegada final del barroco va a ser Rococó en el siglo XVIII, que después va a motivar una reacción, que como les señalaba recién, fin del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, especialmente la primera mitad, se va a desarrollar el neoclasicismo, que como dijimos va a presentar una reacción a través de la llegada, de la reposición de las monarquías, de la restauración, que va a ser Romanticismo, que se va a desarrollar a lo largo de todo el siglo XIX. Periodo fundamental para todos nosotros, porque, es decir, comprendiendo el siglo XIX, ustedes van a poder entender el siglo XX. No se entiende el siglo XX ni las vanguardias, si no comprendemos frente a qué se oponen las vanguardias del siglo XX. Entonces tenemos que leer bien el siglo XIX, comprender bien el siglo XIX. Bueno, por supuesto que hemos seguido el esquema de Wolfling, Heinrich Wolfling, clasicismo y barroco, donde si bien es un historiador del arte ya superado, para muchos historiadores contemporáneos, para nosotros nos parece importante, para el alumno de primer año, porque nos permite explicar esta alternancia entre periodos donde prima lo emocional o lo expresivo frente a otros periodos donde es más importante el equilibrio, la racionalidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver periodos como el rococó, que tienen afinidad con el barroco, con lo que vamos a ver después el Romanticismo, en cambio el neoclasicismo vamos a encontrar ciertas afinidades con el Renacimiento y con qué otra época. El neoclasicismo tiene afinidad, si tiene afinidad con Renacimiento, ¿con qué otra época va a tener afinidad? ¿Eh? Con Grecia clásica, muy bien, me asusto a veces yo porque si no entienden esto, es lo básico. Este cuadro, si ustedes lo pudieron seguir, van bien, si se perdieron, van mal. ¿Está claro? Digo para que chequeen cómo están yendo en la materia, porque es lo más básico, ¿no? Bueno, esto es lo que les quería mostrar, entonces lo que vamos a hacer en la clase de hoy, empezamos con el rococó, continuamos luego con el... me distraigo con los teléfonos, y eviten chatear, por favor, porque me distraigo yo, o disimulenlo para si no me voy por las ramas. rococó, neoclasicismo, la violenta y después otra reacción que va a ser el romanticismo, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer entonces a partir de hoy. Empezamos. Rococó, le puse tres imágenes significativas para que comprendan el fuerte contraste que vamos a ver, neoclasicismo, ¿no? Observen el violento contraste entre formas abiertas, recarga ornamental, frente a la discreción decorativa, al estilo lineal, la vuelta a la antigüedad clásica, de algún modo, la revolución francesa va a encontrar una afinidad, por lo menos metafórica, ¿no? con la Grecia clásica en el sentido del origen de la democracia, ¿no? Entonces vamos a encontrar un periodo muy fiel a la copia clásica. Y luego el romanticismo que se inicia con la restauración de las monarquías que va a traer, va a poner de moda lo que había de algún modo desmerecido, descuidado del neoclasicismo que es la Edad Media y el barroco que se van a poner de moda ¿cuándo? En el siglo XIX. Bueno, esta es la carta de viaje digamos que vamos a iniciar y a partir de ahora entonces vamos a empezar con una breve introducción al Rococó. Gracias. 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 Gracias.